Ay, ya miren estos jeans, se ven súper lindos, me encanta ¿Qué? Sí ibas a comprar, ¿verdad? Porque ya estaban doblados y me estás desordenando todo Pero si solo he agarrado estos jeans Sí, pero ahorita agarras otros y otros y me desordenas, y al final no compras nada Pues es que quiero ver la talla y el precio, para eso están Mira, todos son talla extra chica, ¿mhm? ¿Y para qué vienes si no traes dinero? ¿Qué uso andar viendo el precio y... Ay, no, qué uso Pues sí me los voy a llevar, ¿cómo ves? De seguro los voy a agarrar y los voy a dejar por ahí, ¿verdad? Nada más para engañarme y hacer como que sí compras Ya conozco a clientes como tú Pues, ¿sabes qué? Qué buena idea me acabas de dar Sí te voy a desordenar toda la tienda por perra Ay, no, qué corriente ¿Ah, sí? Pues dame este pantalón Ay, no, este no lo quiero A ver, este, este tampoco Este tampoco, los ordenas, bye Bye Objetivo cumplido, acabo de sacar a una por tratarla mal ¿Alcanzo bono de 50%? Perfecto Ahorita busco otra víctima Mis, mis, se me perdió mi plumón azul acuomarina de visión especial 227-48 No, el de Britos no está Mis, alguien me lo robó, mis Ellos me lo robaron Mis, mis, no los dejes salir Voy a revisar mochila por mochila Ay, otra vez no, Mariana Siempre es lo mismo No, siempre nos ha hecho la culpa, Mariana ¿Cuándo? No es cierto, no es cierto Y yo Dejé, tú, te caes con mi calculadora Claro que no Sí, tú también me debes dos plumones Aquí los tengo anotados A ver, yo no tengo 10 Yo así te presté, el 10 por el que yo te presté uno No, no me lo regresaste Y tú me das uno morado, aquí lo tengo apuntado Ya ibas 30 pesos de IVA Ese me lo había regalado Porque no me lo has pagado No, ese yo, no, no me lo, dámelo No, este me lo regalaste No, no, no te lo regalé Yo te lo renté Aquí dice que una buena, nada más Te dan el 10 Maestra, dígale Maestra, no me lo quieren dar Ellos lo tienen ¿Pueden revisar su mochila? No, 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 ya no Eso va contra los derechos Eso va contra los derechos Mi esto, la deje salir No me lo quieren regresar Mi siempre me hacen lo mismo, mi No, yo voy a ir con la directora Tú voy a ir con la directora ¿Qué? ¿103 pesos unos huevos? No, pues mejor me compro una pizza Cuesta 98 pesos Sí, sale más barato Ay, a ver, unos ganchitos 170 unos ganchos, 200 No, mejor lo sigo doblando No creo que se arrugue tacto Sí, mejor A ver, ¿qué puedo cenar hoy? Pues unas taquis, ¿no? Sí, yo creo, bueno, dos taquis, por si me da mucha hambre ¿Y si preparo una pastita? No, pues si ni arroz de preparar No, mejor no me arriesgo No, la otra vez se me comó el arroz, la pasta, no quiero saber ¿Quién será que compro aguas o palomitas? ¿Qué será más importante? No, pues palomitos, sí, mejor palomitas Y a ver, un burrito para planchar ¿Cuánto cuesta? ¿700? ¿800? ¿600 pesos? No, mejor sigo planchando encima de la cama Sí, total, sí, por eso es Ahí, a ver, ¿cuánto gastará esta vajilla? ¿1.200? ¿1.300? No, mejor sigo comiendo servietas Total que nadie va a visitarme, pues sí Pelotas para rentar a los fifas de mi salón 200 pesos, si yo la rento 150 por hora al día, me súper conviene O sea, le gano así Sí, me la van a rentar enseguida con las clases presenciales, me la voy a llevar Le voy a decir a mis compañeros que si le compran Este a la maestra, para que se le quite la amargada Y los pase a todos, ya va a ser su cumpleaños Ya tienes 30, no puede ser, le va a encantar Este paquete surtido, me súper conviene Trae 50 dulces, vendo todos A 50 pesos Súper sale Estos dulces de dentadura loca, o sea, a ver, se los pone Ay no, les va a encantar a los de mi salón Estos se los puedo vender como en 250 más o menos ¿Cuánto cuesta? 50 pesos Ay, le súper gano Estos dulces, son refresquitos que adentro Tienen como chicles Ay no, les va a encantar a los de mi salón, se los puedo vender cada uno A 150, ay no, si les súper gano a este Ay mira estas velas de crayolas Ay no, le va a encantar a la morra de los plumones Como ya va a ser su cumpleaños La voy a vender en 250 y lo súper va a pagar, o sea, sí Hola, disculpa, ¿me puedes dar 20 pesos de tortilla por favor? Claro que sí, aquí tiene Muchas gracias, ¿cuánto va a ser? Si me pediste 20 pesos de tortillas Pues van a ser 20 pesos, idiota ¿Cuánto más va a ser? Y a ver un rastrillo, ya hace falta de pila 90 pesos un rastrillo, 80 pesos Total que nadie me ve No voy a hacer nada Ay me estaban cobrando 600 pesos en el salón Miren este tinte de 36 pesos, buenísimo Que me lo ponga mi Amix, ahí es experta Ay pa' la cruda Este cueste lo que cueste, lo voy a llevar 100 pesos el papel de baño, 120 No, le voy a robar unos rollitos a mi mamá En su casa, ahorita voy Ay a ver una mascarilla, ya tengo que consentir 60 pesos 75, 80 No, dicen que ni siquiera sirven Ay a ver unas brochitas para el maquillaje 500 pesos No, me sigo maquillando con el dedo No hay problema A ver la pasta de dientes 100 pesos, 80 pesos, 70 pesos No, dicen que con bicarbonato y limón Ay a ver estos lentes Para que se los regale a mi crush Y se dé cuenta de todo lo que se está perdiendo Voy a llevar dos Hola, oye, oye ¿Tendrías este en talla M de casualidad? Sí, lo que pasa es que no me quedó Para que no salga a buscarles Mónica, Mónica ¿Pueden cambiar esa canción? ¿Me hablas a mí? Este, entonces si me pueden ayudar A buscar este en talla M ¿Sí? Güey, ¿a quién le estará hablando? O sea, como ¿por qué tendría que ir yo A buscarle una... O sea, no soy ni su amiga ¿Estás de acuerdo? Güey, o sea, cero Ay no, güey Es que ahorita quieren venir a mandar A parte talla M Qué oso Oigan, es que en esta estoy en canciones Y no me quiero vestir ¿De verdad no me pueden ayudar? A ver, solo si hay una talla M de esta Por favor ¿Qué? Obvio no, mi vida Yo no estoy aquí para ayudarte A ver, te me agarras tus cositas Te me vistes Y vas a buscar la talla que quieres encontrar Ahorita esta combinación que agarraste Está horrible Güey, qué asco O sea, güey Cero va No, no, no A ver, ¿por qué no he cambiado la canción? ¿Saben qué? Gracias, yo no quiero nada Me voy a ir a Deshka a probar Rumba mejor No, no, no te preocupes, amor ¿Sabes qué? Ahí trabaja mi prima Ahorita le voy a hablar Y le voy a decir que también la traten mal Mira, tía, un café para ti Para que se te quite el sueño de andar con tu crush Sí, porque yo escuché que le dijiste a tu amiga Amanda Que te gusta otro aparte de tu novio Cómpralo para que se te olvide Mira, tía Un Lego de Star Wars Para tu novio Cuando te peleas con él Y lo dejas solo en la sala Él me dijo que le gustaba No, yo escuché una vez que se pelearon Y tú lo sacaste de tu cuarto Y estaba solo de ahí aburrido en la sala Cómpraselo, tía Para tu novio Mira, tía ¿Pañales para tu bebé? Sí, porque tú estás embarazada Ya lo sé Yo le escuché que se lo dijiste a tu novio Sí, estás asustada Sí, para tu bebé ¿Qué van a hacer? Lo voy a llevar Sí, yo le escuché Si no quieres que diga nada Entonces cómprame un dulce y juguetes Si no, se lo voy a decir a mi abuelita Se lo voy a decir Que estás embarazada Mira, tía Juguetes de los polinesios ¿Me lo compras, por favor? Sí, ándale Yo soy su fan de todos sus videos Por favor, ándale Si no te voy a acusar con mi abuelita De algo que me hiciste La voy a inventar que me pegaste No puede ser Mira, tía Para aprender a maquillarme Ándale Para que me aprenda a maquillar Para que de grande no me maquille horrible como tú Para que aprenda a desechar Mira, tía Un cereal de Oreo Para cuando nadie me hace caso Luego nadie me quiere preparar nada Nadie me da de comer Para que yo me lo sirva solo en el desayuno Me vale Lo voy a llevar Mira, tía Un pop-it Cúmpramelo, por favor Yo vi que la anuncié en la tele Por favor, tía, cómprame Mira, tía Mira, este juego enorme Mira Vamos a subirnos Vamos a subirnos ¿Te da mello? Vamos a la fila entonces Vamos Ay, tía Tía, ya casi vamos a pasar Ya no quiero subir Me dio miedo Mira como estaba gritando Ya no quiero subir, tía Ya no quiero subir Ya no, por favor Ya no Mira, tía ¿Esta camisa para ti? Sí, porque siempre le andas quitando toda la ropa a tu novio Esta sudadera que tengo es de él Mira, tía Y si nos subimos a ese Se vi súper paille Ay, nunca te quiere subir a nada Es una amargada Mira, tía Mira esos juguetes Mira ese juego Por favor, yo quiero jugar Págamelo Págamelo Si no, le voy a decir a mi abuelita Que cada rato te estás besando con tu novio, eh Págame yo Mira, tía Esta barra de la mujer maravilla ¿Me la compras, por favor? Mamá, mira Un aro de luz con tripié Lo necesito para el salón ¿Cómo voy a grabar mis TikToks? Lo necesito para el salón Mira, está mini Es para cuando vaya a clases Lo voy a llevar Mamá, mira Yo necesito este pegamento con glitter No, yo no puedo llevar pegamento normal, mamá Yo necesito que sea de brillos Lo voy a llevar Mira, mamá Marcadores para el pizarrón Para cuando me pase a exponer la maestra ¿Y qué tiene que ella tenga? Ella solo tiene azul y rojo, mamá Estos son aburridos Estos son de colores Para cuando yo exponga mi exposición Sea de color Los voy a llevar Mira, mamá Esta lonchera Yo necesito una lonchera ¿Y qué tiene que tenga 19 años, mamá? Se me va a apestar toda la mochila No puedo llevar mis alimentos en la mochila Necesito una lonchera La voy a llevar Mira, mira estos audífonos de pony No, mamá No, los voy a llevar Ahora sí quiero empezar mi serie ¿Me invitas? No, y salte de mi cuarto Salte ¿Segura? Salte ¿Qué haces? ¿Y ahora qué le hiciste a la niña? Ahorita vas a ver ¿Qué le digo a mi abuelita? ¿Que estabas con tu vapor de fresa Y que me diste una patada? ¿O que me pegaste y me empujaste Porque estás amargada? No, no, no No serías capaz de inventar eso, güey ¿Qué pedo? Tienes cinco años ¿De dónde sale tanta maldad? Te quedan dos segundos para pensar Ya está viniendo mi abuelita ¿Y ahora qué le hiciste a la niña? Ahorita vas a ver Abuelita Toma, toma, toma Te dije por las buenas Pero no aprendes Y ahora quítate de la cama Y ponme en la tele En YouTube Los trens de Domelipa Y el rock Quítate Pero ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué te hicieron, mi amor? Nada, abuelita Es que me estaba riendo De los TikToks Que me puso mi tía Sí ¿Y tú qué haces tirada ahí? Ah, es que le estoy limpiando los crocs a la niña Porque la quiero mucho Y me gusta ser su esclava Ok, bueno Ya está la cena, ¿eh? Tú levántate de ahí Recuerda seguirme en Instagram Y te enviaré saludos por DM Así que ahí nos vemos ¡Vámonos! ¡Puack! ¡Gracias! ¡Puack! ¡Puack!